En este momento es el martes 13 de julio de 2021. Comienza sus labores Crítica Nacional, el programa exclusivo de noticias del mundo que haga una crítica a las habilidades artísticas cada martes con el objetivo de buscar mejorar las expresiones artísticas o alabar lo que me ha llenado las especulaciones. José ya la revigió Canción Isleña, Shimauta, directamente popularizada por la banda nipona Dabun en 1992 y a posteriori en 2002 por el ruido casero. El conductor de mucho gusto, que pasó acá y un rato más creó una letra crítica al gobierno actual, Chauco Vita, adaptando de manera humorística la canción que hace casi 30 años está vigente en Okinawa. Le falta algo que tenga su versión al español, por favor, señor José Yala, para que se oiga la otra campana y que alguien lo traduzca bien. Pero revivir un clásico en la canción japonesa de hace casi tres décadas tendrá algún efecto positivo. Por eso mi caricación 10 de 10. Elis abogado unió fuerzas con Pedro Martínez Trío. Un clásico en la canción folclórica paraguaya, como Doña Senglipo, fue excelentemente cantada por una dulcella de cuatro décadas de trayectoria, y como es Doña Senglipo. Tanto la canción como el videoclip son nada espectaculares. Le falta algo, una versión en español para que se oiga la otra campana y que alguien lo traduzca bien. Pero aún así, el fragante olor de la flor lunar nos da la calificación 9 de 10. Terminamos el primer programa con una sorpresa agradable. Ojos de oreja en su primera sesión en vivo. Un propietario de un estudio de grabación y un realizador muy avesado, tiene su lado B bastante pronunciado. Son guitarristas. Han venido las influencias del mexicano Carlos Santana y de los estadounidenses Steve Vai, Steve Irvini, Ray Morgan, los famosos Troll Trouble. Los doble problema, les espera, decía el equipo Rockets en su himno, brindas ahora prepárense para luchar. Además de otros grandes guitarristas de la escena regional como el brasileño Kiko Loureiro, y en nuestro país, comparables a Enrique Sayas. Jesús Salvada y Rodé Duarte tienen mucho futuro por delante, una gran misión, revivir el rock and roll. Por eso, mi calificación 10 de 10. Y así culmina esta crítica nacional, que es este espacio que cada martes se encarga, por supuesto, de hacer la crítica como corresponde. Señalar defectos como corresponde y señalar aciertos también como corresponde. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.